Después de mucho tiempo, al fin tenemos una nueva actualización oficial de Friday Night Funkin', es decir, una nueva semana oficial para el juego. Muchos fans lo mencionan como la semana 8, aunque posiblemente no se trate de esta, ya que esta semana se llama como Weekend 1. De todas formas, hoy celebraremos este nuevo regreso de Friday Night Funkin', con un nuevo niveles de poder de todos los personajes que aparecieron en esta parte nueva de Friday Night Funkin'. ¿Quién será el más poderoso? Es momento de averiguarlo. Comenzamos por Nene. Se ha confirmado que Pico y Nene son amigos, pero a pesar de esto, sus interacciones en el juego Pico School son desagradables. Pero de todas formas, son catalogados como amigos. En la historia de Friday Night Funkin', cuenta que Daddy Dest contrató al trío de amigos para exterminar a Boyfriend, cosa que Pico no termina realizando. Esto hace enfurecer a sus dos amigos. Nene aparece lanzándole ataques a Pico en una animación impecable, aunque después Pico se logra librar de ella, gracias a unas escaleras que dispara. Como sabemos, Nene tiene una gran habilidad con los cuchillos, siendo altamente precisa con sus ataques. Acabemos a Nene sentada en un parlante. Ella suplantaría a Girlfriend en esta nueva semana de FNF. Nene estaría solo sentándose, moviéndose al ritmo de la música y riéndose de manera burlona hacia Pico. Cuando se terminan los duelos de rap, Nene se encontraría muy enojada al punto de romper una foto de su objetivo a aniquilar. Después de esto, se ve como Nene terminaría muy enfadada. Eso tal vez evidenciaría que ella podría atacar a Boyfriend e inclusive a Pico en algún momento. Se sabe que Darnell y Pico son amigos cercanos. En el juego Pico School se ve claramente que son muy colegas. En Friday Night Funkin', Daddy Deres contrata al trío de amigos para aniquilar a Boyfriend. Después de que Pico no realiza su misión, Darnell aparece al final de un callejón en donde le reta a un duelo de rap. Comenzando así la nueva semana de Friday Night Funkin'. En esta batalla de rap, se ve como se enfrenta duramente con Pico. Y de vez en cuando Darnell le lanza una lata de grafiti con fuego a Pico. Pero este lo evade disparándole precisamente. Después de que Pico se queda sin balas, ambos deciden pelear cuerpo a cuerpo en una batalla jamás vista en Friday Night Funkin'. Ya que ambos amigos lidiarían unas batallas de rap sin necesidad de rapear, tan solo sonando de fondo la música. Mientras ambos colegas se lanzan fuertes puñetazos épicos. Tenemos a Pico. Él aparece en Friday Night Funkin' para aniquilar a Boyfriend, ya que fue contratado por Daddy Deres. Pero como sabemos, al final Pico se convertiría en un gran amigo de Boyfriend, al punto de ayudarlo en una semana con Tagman. Esta semana llamada, Weekend 1, vemos una animación al inicio, en donde Pico come tranquilamente una hamburguesa y una soda en la calle. Hasta que de la nada queda muy sorprendido. Lanzando su bebida a una abuela y su hamburguesa a un niño. Pico queda sorprendido, ya que observa a Nené a lo lejos. Al parecer Nené también se percata de ello, ya que es cuando Pico recuerda como Daddy Deres contrata al trío de amigos para aniquilar a Boyfriend a cambio de dinero. Pico se adelanta y ataca a Boyfriend, pero al rapear juntos, ambos se hacen amigos. Esto produce que Nené y Darnell se enfaden con Pico. Poco tiempo después, Pico extermina a Tagman, ayudando a Boyfriend. Esto produce que Nené y Darnell se enojen aún más. Efectivamente Nené se da cuenta de la presencia de Pico y comienza a atacarlo con sus cuchillos. Comenzando así una épica animación, en donde se ve cómo fue gastado el presupuesto de casi 2 millones de dólares en Friday Night Funkin'. Acá Nené le sigue atacando con sus cuchillos, pero Pico lo esquiva y hasta crea una estrategia para parar estos ataques. Después de esto, se encuentra con Darnell al final de un pasillo, en donde ambos tienen una lucha intensa de rap, hasta el punto de llegar a los golpes. Después de que Pico gane este duelo, se ve como Darnell no se da por vencido y lo sigue atacando formidablemente. Después de darse varios duros golpes, Pico y Darnell sonríen y se logran perdonar, recordando que son muy amigos desde hace mucho tiempo. Aunque después de esto, ambos caen inconscientes debido a la brutal batalla que tuvieron. Todo esto finaliza con un mensaje que dice que Pico y Darnell son amigos otra vez. Pero al parecer Nené aún no se amistaría con Pico, terminando así la Weekend 1 oficial. Ahora hablaremos de Girlfriend. Ella tiene un cameo al inicio de esta nueva actualización de Friday Night Funkin', y también en la foto que tiene Nené. Después de mucho tiempo sin haber ninguna actualización de Friday Night Funkin', como recordamos, ella es novia de Boyfriend, y sus padres están en contra de esta relación, mandando enemigos poderosos que Boyfriend deberá de vencer mediante duelos de rap. En futuras actualizaciones aparecerán nuevos villanos poderosos que Boyfriend deberá de aniquilar. A pesar de que Girlfriend tiene apariencia de humana, es evidente que es un demonio como sus padres. Por eso mismo posiblemente tenga unos altos niveles de poder que aún no hemos visto. Y como el más poderoso de esta lista, ponemos a Boyfriend, ya que él es el protagonista del juego de Friday Night Funkin'. En esta nueva semana apareció con un nuevo diseño, alzando las manos al final de los duelos de rap, en donde se aprecia el puntaje del jugador. Como recordamos, él tiene que lidiar con varios enemigos poderosos, mandados por su suegro demoníaco. Boyfriend es un rapero con gran talento, causando serios problemas a los padres de su novia. Y bueno amigos, así es como finalizamos con estos niveles de poder de Friday Night Funkin', después de mucho tiempo. Esta actualización es llamada Weekend 1, aunque algunos fans lo llaman como la semana 8. Después de mucho tiempo, ¡despira! Ojalá y salgan más semanas con el paso del tiempo, o en todo caso, al fin salga el juego oficial. Sabemos que los desarrolladores de este juego se están esforzando día y noche, sin descanso alguno, para traernos este juego épico de duelos de rap completamente viral. Recordemos que este juego salió en el 2020, y han pasado varios años después de su lanzamiento. Ha pasado muchas cosas. Y la verdad, saber de que al fin haya salido algo nuevo de FNF, sí que emociona a todo fan de este juego musical. Averiguar esta vasta información, me ha gastado mucho tiempo de mi existencia, así que espero que les haya gustado. Ya saben qué hacer. Por favor, suscríbanse a este canal, dejen su épico like si les gustó el video, comenta abajo qué otro material deseas, y además comparte este video con tus amigos, enemigos, compañeros de trabajo, escuela, kinder, universidad, tío, tía, amante, ex, novio, novia, esposo, esposo, quien sea. Y si deseas salir al final de estos videos, conviértete en miembro de este canal para aparecer al final como estos cracks. Les ha saludado su mejor amigo y vecino, el tío novelas de poder, el Dreiser en persona, pero toca la triste despedida. Adiós para siempre gente de internet que posiblemente jamás conozca, en mi alegre vida de JobTuber genérico que solo hace niveles de poder. Ah, pero tengo otro canal de JobTuber que está en la descripción, así como mis redes sociales. Ahora sí, nos vemos, cuídense, un abrazo a la distancia, no se porten mal. Adiós para siempre, bye. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil